Oh, 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 oh Siente mi zona, amazona, caliente mi zona, tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento a respirar, me muero al te esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina, con su mirada te hace fina, es una llorzarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina, la molenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Siente mi zona, amazona, caliente mi zona, tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero al te esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina, con su mirada te hace fina, es una llorzarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina, la molenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La latina se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su jean que te contamina Ven para Rumanía que hay latina fina Y mi latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, China, está por donde quiera Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera La latina con su mirada te asesina Ella es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más La latina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La latina, oh, oh, oh Quiere más, quiere más, quiere más La latina